En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El reino de los cielos se parece también a la red que echan en el mar y recoge toda clase de peces. Cuando está llena, la arrastran a la orilla, se sientan y reúnen los buenos en cestos y los malos los tiran. Lo mismo sucederá al final de los tiempos. Saldrán los ángeles, separarán a los malos de los buenos y los echarán al horno de fuego. Ahí será el llanto y el rechinar de dientes. ¿Habéis entendido todo esto? Ellos le responden, sí. Él les dijo, pues bien, un escriba que se ha hecho discípulo del reino de los cielos. Es como un padre de familia que va sacando de su tesoro lo nuevo y lo antiguo. Cuando Jesús acabó estas parábolas, partió de ahí. Palabra del Señor. En esta parábola, Jesús se dirige a sus discípulos después de haberles explicado la parábola de la cizaña y otras parábolas para ampliar su explicación sobre el reino de los cielos. Esta vez, la imagen está tomada no del trabajo del campo, sino de la pesca en el lago. Jesús compara su reino, por tanto, su iglesia, a una red. Que los pescadores recogen todos los peces buenos y malos y la llevan a la orilla tal como está, sin preocuparse, al momento de separarlos. Eso ya vendrá después, cuando llegue la hora de separar los buenos y los malos, el día de la selección, al igual que el día de la ciega, para separar la cizaña y el trigo. La expresión de todos los peces se refiere a que todos los hijos de Dios somos invitados a entrar en el reino de los cielos. Hacemos una aclaración. Los peces buenos son los que vivieron de acuerdo a los mandatos del Señor y solo ellos podrán entrar en ese reino. Los peces malos, es decir, aquellos que rechazaron la voluntad de Dios quedarán fuera del reino. Las palabras que Jesús dirige con toda claridad a sus discípulos son firmes, porque sabe que su corazón a veces necesita una llamada de atención. También sabe que son muchas las debilidades y tentaciones que les inclina a conformarse con lo poco, a buscar el esfuerzo mínimo. Sin embargo, les invita a no claudicar y a invertir toda su vida y trabajo en el reino de los cielos. Ya para finalizar, Jesús les dice a sus discípulos, sacar del arca lo nuevo y lo antiguo. Tenemos derecho a preguntarnos, ¿qué quiere decir Jesús con esta afirmación? Se referirá a que no viene ni a destruir ni a olvidar lo antiguo, lo que para sus oyentes constituía el buen judío, pero sí a dar plenitud, y para ello ofrece aspectos nuevos que han de conciliarse con lo antiguo y perfeccionarlo. Esto es un magnífico consejo para cada uno de nosotros, para la misma iglesia. Es necesario avanzar en la interpretación de la palabra de Dios. Ahora es necesario interpretar la palabra de Dios teniendo en cuenta lo que apunta al Vaticano II, los signos de los tiempos. Es un principio que sirve para nuestra vida. ¿Cuántas veces nos excusamos diciendo el catecismo que aprendí, lo que a mí me enseñaron desde pequeño? Para justificar la falta de esfuerzo en ahondar en lo que la palabra de Dios nos dice y exige en ese momento. Jesús termina con una pregunta que debería calcar en nuestra mente y nuestro corazón hoy. ¿Han entendido todo esto? Ojalá que sí. Tenemos la tentación de rechazar lo viejo porque es viejo y de aceptar lo novedoso. La sabiduría está precisamente en saber aprovechar todo aquello que nos ayude a nuestro crecimiento interior, sea lo que encontremos en lo antiguo o en lo nuevo. Lo que debemos evitar son los absolutismos que nos hacen demasiado daño y nos vuelven intolerantes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompaña siempre. Amén.